Y bueno, de lo que se está hablando es que ya el pasado pasado, ya para qué nos hacemos tantos problemas, ya esos casos hay que... no podemos estar todo el tiempo rincorosos, con odios, con problemas, pero no les han preguntado a las víctimas o a los familiares de las víctimas qué piensan sobre eso, están ellos o ellas dispuestas o dispuestos a que esto pase así, que el presidente un día se levante y diga vamos a borrar o voltear esta página y se acabó y ahora todo el pasado ya no existe y miremos hacia el futuro, es así como se construye o se fortalece el sistema democrático vamos a preguntarle a Inés Condori, ella es presidenta de la Organización de Mujeres Afectadas por Estalizaciones Forzadas de Chumbivilcas en el Cusco, esto que se dio en la época de Fujimori. Señora Inés Condori, es un gusto saludarla, buenos días Muy buenos días a toda la población que se encuentra en nuestro capital de Lima y le agradezco al programa No Hay Derecho de la institución de defensa legal Muchas gracias. Señora Inés, le pregunto directamente, ¿qué opina usted de lo que parecería por estos días va a suceder? ¿Lo que a Fujimori lo van a indultar o a Fujimori lo van a sacar de la cárcel para que pase el resto de su pena en su casa? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que ya hay que olvidarnos de lo que pasó en la época que él era presidente? Gracias Sí, estamos informados de las cosas, pero no importa que lo saquen, pero que asuman las responsabilidades que ha hecho en su periodo y eso es lo que pedimos todas las señoras a ustedes de la provincia de Chumbivilcas como presidente en nombre de nuestra provincia de Chumbivilcas pero que reconozca y que responda a nuestros derechos que estamos reclamando de la Iglesia, humanidad más que todo entonces nosotros queremos que asuma su responsabilidad como expresidente y que asuma su responsabilidad que ha pasado en estos años Gracias ¿Cuál ha sido el comportamiento de tanto Fujimori como de sus ministros y de sus funcionarios en el caso de las decisiones forzadas? Nunca han querido asumir nada ¿Qué cosa dicen ellos en relación a lo que pasó y de lo que ustedes fueron víctimas? Hasta ahorita no asumen su responsabilidad de la humanidad ellos están diciendo que los médicos tendrán que asumir por no asumir esa humanidad que nos ha perjudicado a nivel nacional entonces nosotros siempre estaremos luchando de nuestros derechos porque nos ha afectado a nuestros derechos de las mujeres a nivel nacional Sí pues, muy bien señora Y más que todo a las comunidades campesinas que no sabían leer que no sabían, que no saben, que no han estado informados y por qué no han hecho esa ligadura en Lima más que todo a los profesionales porque a los campesinos nos han afectado en todo el departamento de nuestro Perú Sí pues, sí, sí, sí Doña Inés, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana queríamos recoger su punto de vista y coincidimos plenamente en que si no se ha asumido la responsabilidad si ni siquiera se quiere dar una respuesta concreta a este pedido de justicia que ustedes hacen hace tiempo cómo se va a finalmente dar un paso a favor de alguien que ni siquiera quiere reconocer que estas barbaridades sucedieron en la época en que fue gobierno Muchísimas gracias entonces por su participación en el programa ha sido Inés Condori quien es presidenta de la Organización de Mujeres Afectada por las Estatizaciones Forzadas de Chumbi Vilcas en el Cusco Traducido por Marie Arias